Hola, hola chicos, que tal, como están? Pues bueno, hoy les voy a enseñar otro día aquí en Guadalajara Y bueno, aquí nos estamos avistando para irnos un ratito, verdad? Ya vamos en camino Los invitaron a festejar el cumpleaños de una persona que da show La verdad no lo ubico mucho, pero pues Vamos a ir un ratito a ver, a ver que pasa Este, pues aquí ya estamos llegando Y este es el lugar Antes yo venía muy seguido a este lugar Porque varios de los que trabajaban aquí Bueno, son mis amigos, siguen siendo mis amigos Pero ya no trabajan aquí, ya es gente totalmente diferente Este, pues aquí estuvo un rato el karaoke Y pues aquí está mi amiguito Luisito cantando Se animó a cantar y pues La verdad estuvo muy a gusto, ve Sí, estuvo tranquilo, estuvo a gusto Este, estuvimos un buen rato aquí Pues nos atendieron súper bien Ahí está la persona, pues la cumpleañera Y pues estaba haciendo su show de Yuridia Y pues aquí estaba brindando con nosotros Les digo, este lugar antes yo venía muy seguido Me gustaba mucho, pero desde que ya no trabajan aquí mis amiguitos Pues ya mejor decidió ir a otros lugares, verdad? Pues aquí ya saben, nos mandaron una perlita Y después nos fuimos a otro lugar Que también este lugar ya casi no voy Este, aquí está mi amiga Fanny Este, a este lugar ya casi no voy Porque voy a otros dos Pero en esta ocasión nos invitaron Y pues venimos un rato Este, pues aquí está mi amiguito Joaquín Que este la verdad no Este, me da miedo cuando me lo encuentro Porque es muy recio Y pues aquí está mi amiguita Vika Siempre complaciéndonos con las canciones que le pedimos Así que esto fue todo por esta noche Y nos vemos después Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!